dar diagnósticos diferenciales y tratando de llegar a un diagnóstico con la imagen que vamos a presentar, con la imagen que vamos a presentar conjunto con la clínica. Entonces el caso del día de hoy y dando inicio pues ya a las 7 y 31 de la noche de la actividad académica, entonces tenemos los objetivos de la revisión, vamos a describir brevemente el caso, paciente pues de reciente hospitalización, por lo tanto pues algunos de pronto ya lo conozcan, evaluación de las imágenes que tenemos a disposición, los tips radiológicos a evaluar en el paciente y finalmente una breve revisión del caso en cuanto a la parte radiológica. Entonces el caso clínico con el que nos enfrentamos es un paciente de 51 años, masculino, ingresa por un cuadro de 2 días de evolución de un dolor en fósil y acá derecha sin irradiación previa, dice que aumentó el dolor en las últimas horas que lo obligó a consultar, no refirió náuseas, no refirió fiebre y tiene como antecedente de importancia que es apendicectomizado. Al examen físico de la historia clínica lo comentan como positivo, una sensación de empastamiento en fósil y acá derecha, tiene apuño percusión lumbar positiva. Y el hemograma que vemos ahí donde no hay leucocitosis, una función renal normal sin alteraciones de la hemoglobina y tampoco alteraciones de las plaquetas y con una PCR discretamente positiva en 10.54. Un perfil hepático y un neuroanálisis sin alteraciones, un perfil con un neuroanálisis descontaminado pero sin evidencia pues de leucocitosis. Y en la ecografía abdominal únicamente documentan una escasa cantidad de líquido libre interazas a nivel del flanco y la fosa ahí y acá derecho. Entonces ya con esta breve descripción del caso clínico vamos a ir preguntando pues a los residentes empezando desde los R1 cuál podría ser su diagnóstico diferencial con el cuadro clínico que estamos presentando. Entonces, si de pronto está comentado algún R1 que quiera tomar la palabra y si no pues vamos en orden alfabético. Podemos hablar con alcibiades, cuál sería su impresión diagnóstica teniendo en cuenta las imágenes pues que documentamos anteriormente del cuadro clínico. ¿Alcibiades, Henry o César Pastás? Hola, hola, Henry Muñoz. Pues considero que si tiene un empastamiento en la fosa de la derecha aunque la ecografía no defina que tenga alguna masa pues hay que diferenciar a que tenga alguna neoplasia del colon, del ciego o del ilión, pues diferenciar bien que no sea la región inguinal y si consideramos que sea más que todo la parte pues intraabdominal realizar un tag de abdomen simple y contrastado. Ok. ¿Alguien, alguno de los otros R1 o de pronto de los R2 tiene alguna otra impresión diagnóstica que quiera aportar? ¿O posibilidad? Hola, Nico. Hola, Ana. Pues de pronto pues pensar en la venitis mesentérica que también pues son cuadros similares a los de la apendicitis aguda divertículo de Meckel también puede ser o pues algo más raro pero que podría ser también pues el colon derecho también aunque en menos proporción que el izquierdo pero tiene divertículos entonces pues ya con las impresiones diagnósticas pues ya los comentarios que dio Lía y podemos continuar entonces con el desarrollo ¿Qué encontramos en esta tomografía? y ya vamos a ir desarrollando las imágenes poco a poco y es que el paciente de su diagnóstico es una diverticulitis del ciego no es tan frecuente como las del lado izquierdo como nombró anteriormente Ana María lo que se habla pues en las series reportadas y en las vías del doble de la sociedad mundial de cirugía de emergencia es que las del lado derecho son más bien poco frecuentes más comunes en población asiática ya que viene incrementándose y en estas poblaciones sobre todo en la población asiática tienden a presentar mayor cantidad de complicaciones comparados con los pacientes de población por así decirlo occidental cuando se enfrentan a una diverticulitis del ciego lo están asociando más que todo a nivel mundial pues en las cortes asiáticas o la occidentalización de la dieta de este tipo pues de esta población pues a nivel asiático y obviamente la predisposición genética obviamente es un simulador de apendicitis pues bastante claro y probablemente si este paciente no tuviera el antecedente uno de los posibles diagnósticos que se le habría planteado de una apendicitis aguda como primera causa del domingo quirúrgico a nivel mundial y la gran mayoría de los diagnósticos precisamente por ser tan buen simulador tan cercano a la apendicitis se hacen de manera intraoperatoria cuando se ingresan pues buscando un apéndice y se terminan encontrando con un proceso diverticular pues agudo ¿qué es lo que se encuentra en la serie de casos en cuanto a la clínica? generalmente es la diarrea el síntoma que más frecuentemente acompaña el dolor en la fósiliaca derecha generalmente estos síntomas estos pacientes en la serie de casos pues reportadas que tratan de diferenciar las diverticulitis del ciego contra las apendicitis es que estos pacientes generalmente presentan no presentan una leucocitosis tan marcada tienden a tener más bien linfocitosis y lo otro es que no tienen pues migración del dolor previa no empieza con dolor epigástrico sino que el dolor siempre es localizado a nivel de la fósiliaca derecha existen imágenes que podemos tener a disposición que pueden llegar a hacer el diagnóstico de la diverticulitis algunos estudios hablan o radiólogos pues que únicamente están pues dedicados a la parte de colon cómo utilizan ellos el ultrasonido y pueden tener una sensibilidad y una especificidad del 89-91% en cuanto a sensibilidad y una especificidad del 99 al 100% o sea si un radiólogo define que el paciente tiene una diverticulitis pues ya tiene una especificidad de casi del 100% que prácticamente confirmaría el diagnóstico y muchas veces algunas guías hablan de no necesitar la tomografía si ya el radiólogo ha hecho el diagnóstico ecográfico de la diverticulitis ¿qué hallazgos van a encontrar ellos a nivel ecográfico? pues estructuras redondidas y coicoicas que van a protruir de la pared engrosada del colon que sería pues el saculo pues o el divertículo el engrosamiento del colon y la grasa pericólica que estaría pues en relación con el proceso inflamatorio y el material ecogénico intradiverticular que muchas pueden ser incluso una penticulito también se puede encontrar líquido libre y crecimiento pues de ganglio linfático pues por el proceso inflamatorio que puede estar causando el paciente y en muchas ocasiones por la formación del absceso que se puede en su alrededor pero sin lugar a dudas la imagen a considerar y la mejor imagen pues que tenemos a disposición actualmente sería la tomografía que es el examen que le tomamos al paciente tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 98% obviamente pues esto depende de la serie reportada y los signos radiológicos más frecuentemente encontrados y que vamos a irlos desarrollando poco a poco es la traduculación de la grasa adyacente tiene una sensibilidad y una especificidad del 90% el divertículo pues a dicho nivel de donde estemos viviendo el proceso inflamatorio el engrosamiento de la fascia vamos a ver que en nuestro caso clínico en especial tiene un engrosamiento de la fascia paraconal derecha bastante marcado el engrosamiento focal de la pared del colon por encima a 4 milímetros y la presencia del flegmón o que caracteriza pues una masa mal definida adyacente pues al colon que estaría en correlación con el proceso inflamatorio o el plastrón o incluso la formación del absceso y lo otro es la dilatación de los vasos mesentéricos asociado pues a un segmento inflamado que si dicen algunos artículos al respecto y esto es como para que lo tengamos en cuenta al momento que hacemos la sospecha de un paciente que tenga diverticulitis primero que se pueden utilizar los tres tipos de contraste pero cuando damos un contraste oral generalmente este contraste oral no alcanza a llegar al sigmoides sobre todo pues cuando tenemos sospecha pues más del lado izquierdo que del derecho por lo tanto varias series ahocan hacia el uso del contraste rectal para hacer una mejor diferenciación de las imágenes a nivel pues de todo el colon además ¿qué otras ventajas tiene el contraste rectal? que opacifica muy bien los trayectos si llega el paciente a tener una fístula por ejemplo cuando los pacientes tienen fístulas colovesicales no recomiendan dar contraste oral únicamente el contraste transrectal con el propósito de mejorar pues la visualización así de la fístula y su paso a la vejita y obviamente mejora la precisión del examen el protocolo que generalmente en algunos artículos de 1900 un poquito pues en anteriores pese a la época actual reportan el uso del gastrografil como contraste pues transrectal que lo pasan en 1000 CC de solución salida y le da una precisión del examen diagnóstico casi del 99% el contraste endovenoso si definitivamente tiene que ser rutinario y idealmente se debe utilizar en estos pacientes ¿con qué propósito? porque va a permitir marcar mejor las paredes del colon van a permitir hacer la permeabilidad o identificar mejor los abscesos y obviamente pues hacer diagnósticos diferenciales con otras posibles patologías contrarias pues a los divertidos aquí vemos algunos ejemplos de las imágenes que se pueden encontrar en un paciente con un contraste transrectal en la imagen número 3 que es la que está a la derecha de la pantalla vemos como es una tomografía normal a nivel del colon con un contraste transrectal vemos como no hay engrosamiento de las paredes del colon ya no vemos dilataciones oculares y tampoco vemos engrosamientos ni extravasiones del nivel de contraste por otra parte en la imagen número 2 ya vemos un proceso de diverticulosis sin diverticulitis como ustedes ven no hay un proceso pues de estriación de la grasa a su alrededor únicamente se ven las formaciones saculares y un discreto engrosamiento de las paredes del colon y en la imagen número 1 que está a la izquierda de la pantalla ahí si vemos ya un proceso inflamatorio marcado en la estrecha señala muy bien la parte de la estriación de la grasa y hay un franco engrosamiento de las paredes del colon que está marcado con la letra W aquí vemos como entonces el contraste transrectal y endovenoso pues podría ser prácticamente lo que deberíamos nosotros protocolizar para los pacientes que tenemos con sospecha de diverticulitis además que permite una adecuada dilatación del colon y permite mejorar la sensibilidad y especificidad del examen entonces a continuación vamos a ver algunos signos tomográficos que vamos a hacer la correlación con también con la tomografía pues de nuestro paciente y lo vamos a ir repasando entonces lo primero vamos a ver el engrosamiento del colon hablamos anteriormente que tiene que estar por encima de los 4 milímetros para considerar que definitivamente hay un proceso inflamatorio y que el paciente está cursando pues en el momento por una enfermedad inflamatoria a nivel del colon y a nivel del ciego precisamente por nuestro caso aquí hemos pues señalado como el paciente se ve en medio de contraste que es lo que vemos por así decirlo más blanco o que mejor contraste lo que vemos hay contrastado a nivel oral o intraluminal y vemos el franco engrosamiento que tiene el paciente pues de sus paredes colónicas obviamente entre los diagnósticos diferenciales entre un engrosamiento del colon pues está la neoplasia del ciego la neoplasia después del colon ascendente aquí vemos esta otra donde vemos la estudiación de la grasa pericólica ya que la lateró con el cuerpo del paciente y vemos también como tenemos un franco engrosamiento del colon y en la flecha lo que se ve aquí señalado es un apendipolito que llega a contrastar ya clasificado pues se puede clasificar y quedar y crezado en uno de los divertículos generando el producto inflamatorio del paciente también asociado incluso vamos a ver la tomografía de nuestro paciente más adelante como también se le logra identificar una imagen muy semejante a esta que documenta en este artículo lo siguiente es la identificación de la neopatía las neopatías periculadoras nos van a identificar un proceso inflamatorio no son patognomónicas de una diversión de la particularidad y sabemos que también ante una neoplasia del colon o del ciego podemos identificar también la neopatía pero en este particular podemos tratar de mejorar nuestra sensibilidad o tratar de buscarla de una forma más activa y vemos como por ejemplo en este caso tiene tres adenopatías y vamos a ver en nuestro caso clínico como también se le logran identificar varias adenopatías alrededor del ciego y finalmente como complicaciones de la enfermedad de articular todos sabemos que entre las complicaciones están las formaciones de fístula de las formaciones de accesos o que el paciente con una comía aguda aquí vemos como el paciente tiene un franco en rozamiento del colon vemos esta imagen aquí que es la formación de toda la espiación de la grasa mesotérica y acá ya vemos una formación encapsulada de un absceso y aquí vemos como hay un paso de este medio de contraste prácticamente hasta el SOAS del lado derecho del paciente que tenía una fístula que tenía este paciente entre el ciego y el SOAS estas son las imágenes directamente pues de la tomografía de nuestro paciente y viendo los signos clínicos anteriormente mencionados vemos como en el signo 1 vemos como hay una engrosante de formaciones saculares ahí en el ciego ya que sería pues correspondiente al proceso pues diverticular a la diverticulosis del paciente y la diverticulosis asociada en el número 2 vemos como hay una prácticamente como resalta la fascia listo para conar del lado derecho contrario con el lado opuesto donde no se ve que resalta esa fascia esto pues ya nos da indicios de que hay un proceso inflamatorio pues importante ahí a ese nivel lo tercero vemos esta imagen que resalta aquí que tendría correlación con una posibilidad de un fecalito eso que ya esté calcificado a este nivel y nos esté generando esta imagen que vemos acá y finalmente como cuarto pues punto radiológico sino radiológico que podemos ver en nuestra tomografía son la presencia adenopatías que podemos ver aquí alrededor del ciego ya ya haciéndonos sugerente al proceso inflamatorio pues importante que tiene nuestro paciente aquí vemos la coronal listo en una fase arterial donde vemos de una mejor manera como está pues en el punto 1 la formación de divertículos cierto aquí vemos las formaciones saculares donde no es únicamente el nivel del ciego sino que también se sienten hacia todo el colon ascendente y también vemos como hay un engrosamiento pues de la fascia contrario a la contralateral donde no se ve ese engrosamiento de la fascia entonces ¿qué otros diagnósticos diferenciales podríamos tener en nuestro paciente? una a una podría ser entre las posibilidades una apendicitis del muñón apendicular cierto teniendo en cuenta que el paciente es apendicectomizado pero lo que reportan la literatura es que definitivamente no se documentan pues todos los días apendicitis del muñón es una entidad más bien rara se asocia sobre todo cuando los muñones apendiculares se dejan por encima de 0.5 centímetros inicialmente se hablaba sobre todo de mayor asociación a la cirugía laparoscópica pero ya con algunas visiones críticas de seguridad y con el aumento o el auge de la cirugía laparoscópica pues estas cifras se están comparando y son prácticamente iguales el número de casos reportados en casos abiertos que en casos laparoscópicos sobre todo cuando la disección es bastante difícil y no logran identificar de manera adecuada la base de la apéndice la presentación de la apendicitis del muñón generalmente se dan entre los cuatro días posoperatorios hasta los 40 años posquirúrgicos y los signos tomográficos que vamos a ver son cambios inflamatorios ahí también a nivel perisecal engrosamiento de la pared la formación del absceso y lo que decíamos es una estructura tubular llena de aire o con la presencia de un nuevo apendiculito que es la presencia de la imagen que estamos viendo en esta tomografía acá donde vemos cómo hay una formación de un absceso ya con una imagen que nos está resaltando ahí que sería probablemente un apendiculito calcificado ahí al nivel del lumen que quedó del apéndice del muñón apendicular lo otro son las neoplasias del ciego como nombró anteriormente Henry obviamente aquí vamos a tener también el engrosamiento mural pero aquí va a ser más bien asimétrico va a ser abigarrado no va a tener buena como las estructuras no van a estar muy bien definidas van a haber zonas de transición bastante bruscas no vamos a ver cómo en la diverticulitis donde los cambios o el engrosamiento se ve a nivel de todo el colon ascendente o del ciego y vamos a ver que la colección puede haber algo de colecciones y adenopatías regionales o pricicales obviamente todo dependiendo del contexto del paciente y cómo se encuentra el paciente en el momento y vemos ahí pues en la flecha como se ve señalado este engrosamiento del colon y como pues hay un todo un cambio pues ahí alrededor con adenopatías asociadas sin lugar a dudas pues existe toda una cantidad de patologías que nos pueden simular dolor en fósil y acá derecha sin ser apendicitis las colitis amédicas vemos también como endometriosis también pueden tener las pacientes los fecalomas como pacientes pueden tener pues neoplasias a nivel del ciego y enfermedades como un poco más raras o menos frecuentes como también fue el caso de nuestro paciente que tiene una diverticulitis del ciego recordarles que la clasificación de HINCHE que se ha nombrado como si fuera una clasificación que tiene la limitación que tomográficamente pronto al momento de diferenciar del HINCHE3 y el HINCHE4 va a ser bastante difícil a nivel tomográfico y que para eso la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias en el año 2020 nos lanza las nuevas vías donde dan esta nueva clasificación basados en los hallazgos topográficos donde el paciente va a tener una 1A donde es únicamente la presencia de aire pericólico y pequeña cantidad de líquido pericólico sin formación de absceso la 1B donde vamos a tener abscesos por debajo de 4 centímetros la 2A abscesos mayores de 4 centímetros y ya tenemos la 2B donde vamos a ver gas distal o sea por encima de 5 centímetros del segmento donde veamos alterado el segmento intestinal el grado 3 donde vamos a ver el líquido difuso sin gas distal libre y el grado 4 donde vamos a ver líquido difuso y con presencia de gas libre distante en cuanto al tratamiento pues no vamos a hacer pues no nos vamos a buscar mayor cosa suya así pues objetivo de revisiones anteriormente pero si para que lo tengan en cuenta en cuanto a la clasificación tomográfica que de pronto podemos empezar a estandarizar esta clasificación que nos arroja la sociedad mundial de seguridad de emergencia finalmente que dicen las guías en cuanto a la diverticulitis del lado derecho es que prácticamente se tiene que manejar igual al lado izquierdo las imágenes diagnósticas son iguales a las del lado izquierdo ya y se debe abocar de la misma manera tanto el manejo antinmanejo conservador el drenaje percutáneo o el manejo quirúrgico que ya se ha discutido anteriormente finalmente y para concluir pues la sospecha clínica pues obviamente no y ante los pacientes que no tienen una clínica bastante digamos sugestiva de apendicitis o como nuestro paciente que tiene la precedente de apendicitis aguda pues la clínica probablemente muchas veces no nos saca la duda del diagnóstico no nos da la certeza del diagnóstico existen demasiadas causas de dolor y pose y acá derecha diferentes a la apendicitis y probablemente cada vez nos llegan estos retos clínicos donde todos esos dolores en fosiliaca derecha o el antecedente de la penicectomía y cuando el paciente es hombre digamos que no tiene la que no va a tener pues la presencia de los anexos que probablemente también enmascaran muchas otras causas ginecoróicas de dolor en fosiliaca derecha pues va a ser un reto clínico vamos a tener que empezar a identificar esos signos tomográficos de una manera más temprana sobre todo para empezar un manejo ya sea más agresivo o solicitar pues digamos procedimientos adicionales y definitivamente empezar a digamos a protocolizar la parte del contraste rectal más que el contraste oral y el contraste endovenoso para hacer nuestros protocolos pues al momento de hacer el diagnóstico de una diverticulitis ya sea del lado izquierdo o del lado derecho no sé nada más esta palabra biografía estudiada muchas gracias y le daríamos paso al doctor Germán Ruiz para que comentemos la imagen y comentemos el caso clínico Nico ¿Puedo hacer una palabra? es que no puedo intervenir un momentico Nicolás no lo escucho muy bien dígame que se puede intervenir un minuto sí claro es que no oí el caso al comienzo cierto es que estaba recordando si yo tenía sí que si yo había visto un divertículo en la época que llevo ejerciendo del lado derecho con un antecedente de una apendicectomía cierto yo no sé ahora que estabas explicando no recuerdo ninguno cierto no recuerdo ningún divertículo del lado derecho entonces me llama mucho la atención sobre todo todo lo que tú pues has has mostrado a nivel desde el punto de vista radiológico yo sigo pensando que es muy importante la parte radiológica pero más la parte clínica cierto si bien es cierto los radiólogos siempre lo primero que y desde es decir yo lo voy a confirmar seguramente Germán por sensibilidad y especificidad y experiencia que tengan nunca pueden llegar a un diagnóstico sin una historia clínica cierto o sea que lo que más le interesa a un radiólogo es una historia clínica y cuando uno dice que ese paciente tuvo una una apendicectomía pues a uno lo primero que se le viene a la cabeza es que algo pasado alrededor de la del apéndice cierto y para eso las apéndices en algún momento pues nuestra escuela yo creo que es de las únicas escuelas que hace una sección de la parte apendicular la mayoría de las apéndices se hacen con una ligadura cierto y en algún momento el doctor Arbeiruano hizo ese estudio precisamente por muchas situaciones precisamente de las apéndices de las apendicites recurrentes que ocurrían y igualmente que se soltaban los muñones y por eso tal vez la escuela de nosotros a diferencia de cualquier otra es hacer la sección de la parte apendicular entonces no sé cuando estaba escuchando lo decía hay veces cuando uno como cirujano debe tener la parte de poder con el radiólogo con un radiólogo siempre con un radiólogo confrontar uno su sintomatología igualmente que el radiólogo acentúe su parte radiológica no no es la idea mía ni dejar la idea mía de que un cirujano pueda en determinado momento reemplazar a un radiólogo lo que el radiólogo si uno trabaja en un equipo y lo tiene todo se puede uno como llenar de una cantidad de signos y síntomas compartirlos para llegar a un diagnóstico sino creo que un cirujano tiene más signos y más síntomas para seguir actuando yo he tenido casos donde y lo he vivido ahora que asisto a unas reuniones donde se vuelven tan incisivos en una parte radiológica ¿cierto? de mirar si el gas está por fuera o por dentro y se han dejado fístulas por ejemplo ¿cierto? con pacientes que tienen en determinado momento cantado un problema de tipo inflamatorio infeccioso eso es pues es lo que yo creo acerca de estas situaciones de la imaginología gracias muchas gracias profe doctor Germán no sé si si lo escuchas bien si lo escuchamos bueno muy buenas noches a todos y que bueno compartir con ustedes pues tantas cosas que vemos a diario el abdomen es mejor la tomografía la tomografía pero ustedes saben que nosotros empezamos a abortar el paciente con ecografía la situación está es que la ecografía pues tiene sus limitaciones tanto desde el punto de vista del radiólogo que puede ser que pues que no tenga la pericia suficiente para evaluar fosilica derecha y otra situación inherente al paciente teniendo en cuenta que los pacientes obesos definitivamente nos quitan toda la sensibilidad y toda la pericia que tengamos nos la quita ese paciente obeso a mí me ha pasado con frecuencia que que es que lo único que encuentro es el engrosamiento parietal o el edema de la grasa mesocólica y como acaba de decir Nicolás pues el edema de la grasa mesocólica eso eso es como tener fiebre ¿no? eso lo da todos los diagnósticos diferenciales que tú nombraste Nicolás todos dan engrosamiento y edema de la grasa mesocólica entonces la situación esta es en orientar bien el caso en el en el presente un paciente como tenía ese antecedente de apendicectomía entonces por eso lo trajimos a colación y quiero que tengan en cuenta que el diagnóstico general grandote es una tiflitis porque por definición pues la tiflitis es la inflamación del ciego otros la llaman mejor síndrome iliosecal pues suena más elegante ¿no? colocar en nuestras historias o tal vez en el informe síndrome iliosecal pero pues ustedes saben que síndrome iliosecal incluye pues todos los diagnósticos diferenciales que colocó Nicolás teniendo en cuenta que por ejemplo las amibas la infección por salmonella el linfoma el linfoma y también las adenitis mesentéricas como lo dijo Ana María pues son los diagnósticos diferenciales en estos casos bien el paciente que presenta Nicolás tenía claramente la presencia de los divertículos pero no solamente en el ciego sino en todo el colon derecho y traíamos el caso y me gustaría Nicolás que colocaras la imagen coronal donde se ven las estrías de la grasa mesocólica por favor para que así los colegas y pues ahora los R1 que están presentes pues se acostumbren a identificar esas estrías miren como en el flanco y fosil acá derecha se observan las múltiples estrías alrededor del colon engrosamiento de la fascia lateroconal que está marcada con el número número 2 y comparen con el lado izquierdo donde se observa total hipodensidad de la grasa si ustedes en cualquier tomografía identifican esas estrías ya coloquen una campanita en su cerebro porque algo inflamatorio algo está pasando y eso inflamatorio oleoplásico hay que pues traerlo a la luz de la historia clínica como lo dijo nuestro profesor el doctor Herrera bueno es importante aclarar otras dos cosas había dicho que iba a ser tres la primera es tener en cuenta que todo esto se llama síndrome iliosecal o tiflitis lo segundo es acerca del contraste rectal Nicolás lo nombra como si tal vez se hace la propuesta de colocarlo como un protocolo nosotros o mejor dicho yo en la escuela de donde vengo nosotros en el hospital militar y cuando rotaba con la gente de la universidad nacional generalmente no utilizábamos con frecuencia el contraste rectal en ocasiones sí porque no lo utilizábamos porque como teníamos la sospecha de que existieran divertículos entonces al colocar el contraste rectal se corre el riesgo de romperlos si están inflamados por un lado eso y tomamos la opción mejor de realizar de realizar tomografías con contraste oral pero con más tiempo de evolución con más tiempo de avance de ese contraste en este momento en el hospital se están dando entre 2 a 4 horas de preparación de contraste oral pero yo pienso que si el radiólogo o el cirujano ven que el medio contraste no ha llegado al colon o al recto se le pueden dar otras 2 horas de tránsito e incluso 4 horas más de tránsito para que el colon quede completamente lleno de contraste oral y nos evitamos ese riesgo de perforación el tercer punto está relacionado con la apendicitis del muñón en este caso particular yo la consideré y de hecho cuando discutimos el caso con Nicolás pues yo dije bueno esto puede ser una apendicitis del muñón pero no me quedaba clara la imagen del muñón sino que me quedaba más clara las imágenes diverticulares por eso me incliné para el otro diagnóstico y recordemos que decir que tiene apendicitis del muñón pues aquí que estamos en confianza yo pienso que eso hablaría mal del cirujano del cirujano que lo operó yo ahora con este tema de las demandas de los pacientes yo prefiero más bien proteger a mi colega y no decir que quedó que quedó pues con un muñón ahí porque la gente no lo toma como muñón sino que lo toma como si estuviera mal operado entonces es mejor más bien tenerlo en la cabeza una vez el diagnóstico diferencial pero ni siquiera nombrarlo pues para no exponernos nosotros como colegas y por último hablar de las de las clasificaciones yo casi casi no no utilizo las clasificaciones para para diverticulitis pero aquí que están todos los cirujanos tanto docentes como como residentes pues a mí me gustaría que si nos ponemos de acuerdo podemos empezar a utilizar la que ustedes digan porque al final pues quien 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 comanda la situación y quien es el dueño del paciente es el cirujano yo yo como radiólogo me uniría y me adhiero a la clasificación que ustedes tengan quieran tomar y pues en ocasiones cuando el residente o el cirujano se acercan a la imagen conmigo ustedes saben que yo estoy presto a tratar de acercarme a lo más lo más cerca disculpen la redundancia a la clasificación que corresponda yo sería un interlocutor para que mis colegas pues también se adhieran a esto pues tenemos diferencia entre los colegas también porque el hecho de tener esa diferencia interobservador pues también me preocupa y yo sé que a ustedes también les preocupa que ahora la mayoría de las de las tomografías tienen análisis descriptivos sin conclusión entonces dejan al cirujano a que él tome la decisión como quien dice ese paciente suyo y usted verá que le diagnostica porque le colocan una frasecita muy mágica que utilizamos los radiólogos correlacional con clínica pues eso pues mis profesores me decían que tratara de no de no usar esa frase pero pues yo veo que muchos muchos de mis colegas sí la utilizan y yo creo que en ese sentido pues es cuestión de irnos educando más tanto ustedes como cirujanos exigiendo que el radiólogo se comprometa más y pues nosotros los radiólogos también en nuestras escuelas que también nos exijan más a comprometernos teniendo en cuenta que comprometerse pues no es un pecado y de hecho aquí hay colegas con los cuales hemos hecho diagnósticos en los cuales a mí me ha tocado pues bajar la cabeza y decir sí me equivoqué tal vez será esto y ustedes saben que con la imagen uno lo que da son signos que te dicen un diagnóstico diferencial de por lo menos dos o tres cosas entonces en ese sentido pues la invitación a que utilicemos una clasificación ustedes me dirán cuál si lo podemos decidir de una vez pues sería genial si no pues en una en un día posterior y pues tener en cuenta aquí lo que dice el doctor Alexey que ninguna guía considera la ecografía para diagnóstico y tampoco para estadificación pero tenemos en cuenta que la ecografía es muy buena yo pienso que si el paciente es delgado no tiene tanto gas tener una sensibilidad del 86 al 90% en ecografía para apendicitis y para diverticulitis me parece muy muy buena entonces pues dejo tiempo para las preguntas no sé si si quedó algo confuso y con mucho gusto lo que pueda responder el doctor Díaz se está pidiendo la palabra bien pueda buenas noches muchas gracias a Nicolás y al doctor Germán por sus comentarios doctor Herrera sí ese síndrome que habla el doctor Germán sí y el ilium distal y que compromete el ciego es bien interesante también para la parte de la gastroenterología clínica sí y no olvidarse como los diagnósticos diferenciales aparte de lo que ha mencionado y ahora la vemos con más frecuencia sí la enfermedad inflamatoria intestinal y en especial la enfermedad de Crohn que compromete este segmento y puede ser perfectamente confundido sí con 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 lo que se ha mencionado también en el paciente sí también recordar que pues pero del lado derecho son mucho más frecuentes en la población asiática y son realmente esos a diferencia de los divertículos izquierdos estos divertículos son divertículos verdaderos o sea son tienen todas las capas aunque aunque para la parte clínica eso no tendría mucha mucha importancia sí así también como como se hace con el colon izquierdo cuando cuando de verticulitis del colon izquierdo una vez superado el el episodio agudo aquí es con mayor razón sí por lo menos en el colon izquierdo hay algunas articulistas que ponen en duda la necesidad de hacer una colonoscopia de control sí en el colon derecho casi que es mandatoria sí porque a pesar de que se vean divertículos la la posibilidad de inflamación de los artículos de derecho es mucho menor incluso aunque sean más frecuentes también en forma digamos por porcentaje la posibilidad de que se compliquen los artículos de derecho son menores entonces hay que considerar el resto de enfermedades sí y para dilucidar esa esa posibilidad hay que hacer una colonoscopia y en este sentido sí hay que solicitarla con 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 ilioscopia o sea con con análisis del introducción de endoscopio hasta el ilion distal sí entonces quería comentar eso y también esta pregunta se iba para el doctor Germán Ruiz sí yo veo que la necesidad por ejemplo de de hacer de inyectar medio de contraste a un paciente bien sea por vía oral o por vía rectal es indispensable hacerlo porque pues con las imágenes que tiene simplemente con el contraste oral con el contraste intravenoso no es suficiente es necesario hacerlo ese sería la el comentario y otra así ya que también que queda para para una discusión posterior sí también se describen que las las apendicitis del muñón sí por tratarse de divertículos mucho más pequeños que que es el pues igual la apendicitis es un gran divertículo el la diverticulitis del muñón como tal es pequeña y podría darse la posibilidad de hacerle un manejo no quirúrgico sí así como incluso pues está descrito para la apendicitis como tal y más si uno hace el diagnóstico de una apendicitis del muñón entonces eso queda para una pregunta no sé si para responderla ahora o en otra ocasión bueno ahí dejo el comentario y la pregunta gracias bueno doctor con respecto a la utilización del medio contraste rectal hay artículos que pues que sí que que apoyan esa idea del contraste rectal yo en realidad como dije antes pues no soy muy amigo del contraste rectal por aquello del riesgo de uno perforar un divertículo que esté inflamado como uno en realidad no sabe dónde es que se los va a encontrar pues uno no sabe si están en el colon derecho pues tal vez corremos menor riesgo de romperlos que si están en el lado izquierdo y ante ese hecho preferiría yo utilizar el contraste oral dejando el paciente que transite más el medio o sea en vez de cuatro horas dejarlo seis u ocho horas ahora pues como todo en urgencias quieren resolverlo rapidísimo porque necesitan la cama o porque el auditor nos va a grosar la cuenta pues yo pienso que eso hay que empezar a manejarlo ¿no? yo he hablado con algunos auditores y dicen los auditores que si se está bien justificado la historia pues que no hay problema entonces en ocasiones los pacientes tienen signos de obstrucción clínicamente y en esos casos pues sería la situación en la cual en este momento pienso sería contraindicado darle el contraste oral porque pues allí no nunca va a llegar ese medio contraste a donde queremos allá en el colon y sería la única o una razón para utilizar solamente contraste endovenoso entonces para tener en cuenta esa situación lo segundo es que dentro del chat veo un diagnóstico que me parece súper interesante que lo coloca el doctor Víctor donde él habla de la apendagitis se nos escapaba ese diagnóstico diferencial y una situación importante con la apendagitis es que corresponde pues a la torsión de los apéndices epiplóicos pero tengan en cuenta que están localizados en el borde antimesentérico ¿cierto? muchas veces uno en el TAC haciendo la reconstrucción logra identificar el borde antimesentérico de manera fácil y puede hacer el diagnóstico diferencial también y obviamente también el tratamiento tanto de esta apendagitis como del como del muñón apendicular son de manejo conservador con respecto a la clasificación es que yo me estaba dando cuenta que la clasificación tiene una situación que a uno como que no le gusta mucho como radiólogo es que siempre busca la presencia de gas si ustedes ven desde la 1A esta esta clasificación que está presentando la pantalla miren que la 1A dice burbuja de aire pericólico penina de natividad líquido uno muy rara vez encuentra aire ¿saben? o sea muy rara vez bueno no rara vez más bien digamos poco frecuente las veces las veces que yo he visto el aire libre es en diverticulitis verdaderamente muy complicadas que ya uno fácilmente las coloca en estadio 3 o 4 pero miren que esta clasificación por ejemplo dice en la 1A ya está hablando de burbujas de aire pericólico o por fuera pues de la de la pared entonces pues yo no sé si esta clasificación la podamos aplicar en nuestros pacientes allí si devolvería yo la pregunta a cualquiera de mis colegas cirujanos ustedes que opinan profe le no sé si usted de pronto quiere rápido la palabra ok buenas noches miren el asunto es que que es lo que nos ocurre con las imágenes si nosotros como médicos como cirujanos vemos a un paciente hacemos una impresión diagnóstica el estudio imaginológico lo tratamos justamente para aclarar el diagnóstico o descartar el diagnóstico que estamos pensando o sea que en ese sentido esperamos que el radiólogo justamente nos dé nos dé esa opinión y creo que lo ideal cierto ideal en un mundo ideal sería que el radiólogo y el cirujano estuvieran sentados al mismo tiempo a la hora que fuera oportunamente para hacer la lectura y la interpretación de los exámenes eso mundo ideal aquí difícilmente sabemos que se puede hacer con ciertas personas a ciertas horas del día pero no tenemos no tenemos esa esa disponibilidad completa ni de los unos ni de los otros quizá bueno entonces entonces creo que creo que sería fundamental ¿qué pasa cuando cuando el informe radiológico digamos que no nos deja claridad si si hay otro tipo de estudio que podamos hacer pues lo que hacemos es pasar al siguiente estudio y si no que hace un cirujano pues termina en un procedimiento quirúrgico diagnóstico y o terapéutico eso es digamos la secuencia natural de lo que nos ocurre en cuanto a la clasificación a mí me parece que digamos no 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 tanto que el radiólogo nos clasifique el problema sino que se nos diagnostique el problema o sea que el radiólogo nos diga vemos divertículos que nos diga si hay o no absceso que nos diga si hay o no gas y que nos diga si hay líquido libre o no y con eso nosotros como cirujanos tendremos que definir qué hacer con el paciente más allá de que nos digan si es el 1A si es el 1E o el 2 creo que creo que eso eso va directamente como una función del cirujano cierto hacer esa estadificación en el contexto del paciente para saber si finalmente tiene que llegar o no hacerse algún tipo de intervención quirúrgica mínima invasiva o o completamente invasiva como se quiera como se quiera ver entonces yo creo que que las que las recomendaciones son más son más en ese en ese sentido ¿sí? de bueno ¿cómo lo hace el radiólogo? eso sí ya es muy yo he escuchado a Germán cierto haciendo el ejercicio sin sin cero o sea con cero datos de la clínica del paciente eso eso yo no me atrevo a juzgar nada eso porque no soy radiólogo cierto pero creo que un digamos el otro sofismo al que no podemos pasar es que los los cirujanos o los residentes terminemos sí como mencionaron aquí pues creyendo que sabemos más que los mismos radiólogos y entonces entonces no como como serie de de televisión gringa donde los mismos residentes van hacen el examen y ellos mismos lo leen y toman la decisión aquí no es una serie gringa de televisión muchas gracias sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con Alexey yo pienso que que aquí la idea es trabajar en conjunto y en equipo a veces se puede otras veces no y me quedó completamente claro Alexey yo trataré de instaurar ese mensaje en mis colegas ustedes saben que pues algunos lo toman bien otros les cuesta un poco o nos cuesta un poco pero sí definitivamente voy a tratar de establecer como una un protocolo pues donde en el stack abdominal se defina si hay gas libre si hay absceso o si hay edema o engrosamiento de la pared y obviamente pues ya si tengo la ayuda del clínico o el cirujano pues mucho mejor para mí en segundo lugar la idea aquí es dar o mostrar imágenes orientativas son de orientación porque al final pues es el radiólogo el que tiene que instaurar un diagnóstico pienso yo que un radiólogo tiene que casarse con un diagnóstico y si uno no sabe pues decir no pues no sé porque pues eso no está mal tampoco decir que no sé pues no está mal ahora tengamos en cuenta que que con respecto a los ganglios yo quería hacer una anotación miren que las adenopatías en los casos de adenitis mesentérica uno con frecuencia encuentra ganglios y muchas veces los radiólogos reportan los ganglios y son de tamaño normal y yo me he dado cuenta que en ocasiones el clínico al decir al ver que le reportan ganglios ya lo toman como si fuera adenitis mesentérica y recordemos que un ganglio patológico generalmente es mayor de 10 milímetros en su eje corto generalmente es redondo y si y si el estudio está contrastado pues generalmente contrasta en anillo serían como las características a tener en cuenta en una adenopatía como esa que está mostrando allí miren que la que muestra en la imagen es un ganglio que es menor de los 10 milímetros en el eje corto tiene realce homogéneo no tiene realce periférico y tampoco es ovoide perdón tampoco es redondo en este caso es ovoide que es la morfología normal de un ganglio pero que nos o que nos hizo pensar que fuera patológico el hecho de que existan varios ganglios es decir aumento en el número más no en el tamaño y por eso ya lo consideramos agenopatía entonces esas esas observaciones en el estudio me permiten a mí orientar un diagnóstico que en este caso pues pienso que el paciente también tiene una adenitis mesentérica junto a la diarticulitis ahora por último lo que decía Alexei es muy importante nosotros últimamente pues ya me lo han dicho varias personas los radiólogos no nos queremos comprometer ya sea porque desde el punto de vista legal tenemos miedo o porque por escuela no nos enseñaron a que teníamos que comprometernos pero yo pienso que es también cuestión de cada uno de nosotros los radiólogos comprometerse y pues perder un poco el miedo dar diagnósticos diferenciales como me lo enseñaron a mí por lo menos decir dos o tres cosas que orienten al cirujano en el diagnóstico no sé qué otra pregunta doctor Herrera está solicitando la palabra no sé pero Herrera si quiere comentar algo adicional sí dos cosas la situación de la ecografía la ecografía de la ecografía pues es igual que tener un fonendoscopio ahora entonces han visto los avances que ha tenido la ecografía en la parte del trauma entonces yo pienso que es un elemento que se debe tener que se debe tener un entrenamiento para muchas cosas no sé hasta qué punto desde el punto de vista de dolores abdominales puede alcanzar uno a tener esto en cuello por ejemplo es el día a día para que el mismo cirujano oriente y pase directamente a una tomografía así es de que no es desechable el hecho de que debe uno comenzar con una ecografía muchas entidades la segunda anotación es que los medios contrastados a nivel del recto sí tienen ciertas indicaciones pero generalmente van indicadas para la parte del cáncer inclusive tiene algunas indicaciones en el trauma colónico pero realmente para la parte diverticular o sospechas inflamatorias estoy completamente de acuerdo con Germán la tercera es algo que me aportaron los venezolanos en algún momento hicieron unos estudios donde ellos encontraron que en las fibras del meso apendicular habían fibras nerviosas eso fue un trabajo que hicieron los patólogos con los cirujanos entonces hicieron unos cortes del meso y a esas fibras le pusieron el nombre de fibras de Jackson entonces se dieron cuenta que muchos fenómenos tales como los que describen desde el punto de vista de las terminaciones de las inflamaciones de estas enteritis producían en determinado momento inflamaciones del meso sin comprometer la parte apendicular pero sin embargo se hacía el diagnóstico de una apendicitis aguda pero luego se dieron cuenta que en otros cortes aparecían las deformidades que a veces encontramos en los apéndices y que son en la parte de este meso se encontraban inflamaciones de tipo crónico y yo la llamamos el síndrome de Jackson yo no sé la doctora Lía que es de Venezuela si es que ese término se utiliza allá o no pero fue un trabajo bastante interesante que le doy inclusive a estudiantes y a residentes en un trabajo multidisciplinario que presentaron en alguna ocasión bueno profe ya siendo las ocho y media de la noche y no hay más preguntas en el chat yo creería que damos por terminada la actividad académica el día de hoy les agradezco a todos mucho la participación y muchas gracias al doctor Germán esperamos seguir contando con usted profe para próximas ventanas radiológicas no sé si el profe Díaz va a hacer algún comentario final ah no también quería agradecer no simplemente ahora no sé tal vez no suene duro a los cirujanos y a los clínicos en general pero hoy por hoy es cierto que sigue siendo importante la clínica pero quien decide las cosas ahora es un estudio por ejemplo bueno uno lo que decide es que hay que tomar una tomografía pero lo que decide la conducta es que dice la tomografía eso yo sé que suena duro pero hacia allá vamos la inteligencia artificial prácticamente está diciendo vea lo que tiene que hacer usted con este estudio es esto y eso es parte de eso es la tomografía por la importancia de hacerlo les agradezco muy buena la presentación y que tengan feliz noche bueno pues igualmente muchísimas gracias a todo el grupo por invitarme por tenerme en cuenta para mí nuevamente repito es un gusto compartir con ustedes casos porque he aprendido mucho y seguimos seguimos pendientes de las de los próximos de las próximas ventanas radiológicas quería hacer un comentario final con respecto a lo que dijo el doctor Herrera las psicografías en realidad últimamente ya se están se están instaurando en todos los servicios de urgencias como como algunos con algunos protocolos cierto y y obviamente seguramente los cirujanos que ya están saliendo recientemente ya les va a tocar hacer un cursito adicional de ecografía porque si van a ser urgenciólogos de seguro lo van a necesitar mínimo son creo que tres meses que hacen un curso y eso pues les da creo que ya una certificación pero yo pienso que que como dicen por ahí zapatero tus zapatos ¿no? uno como radiólogo después de años de llevar años haciendo ecografía se da cuenta que que la siguen barrando y entonces pues yo la verdad lo digo con humildad porque yo me equivoco muchas veces pero pero en ocasiones cuando uno llega al diagnóstico y se siente esa alegría de que logró el diagnóstico uno hace el recuento de que que fue el método como fue que utilizó el método para llegar al diagnóstico entonces yo pienso que es cuestión de de entrenamiento de ir ganando una curva como como ustedes operando cada vez operan mejor y y yo pienso que es sencillamente trabajar en equipo ojalá algún día tengamos la posibilidad de nuestros servicios de tener siempre un radiólogo en urgencias para que para que se encargue de trabajar en conjunto con ustedes les agradezco mucho nuevamente y pues también les deseo un feliz fin de semana lleno de amor y amistad muchísimas gracias hay algo a lo último es decir cuando vi esto de la ventana radiológica me llamó mucho la atención y por eso asistí porque no la no había oído otra actividad desde que hice cirugía pediátrica digamos para 40 años pero esto lo utilizábamos mucho en el hospital de la misericordia es un buen ejercicio es excelente ejercicio y hay muchas formas de hacerlo así es de que esa idea que han tenido me parece excelente de presentar inclusive nosotros presentábamos las radiografías sin ninguna historia clínica y se colocaba para simplemente decidir si se operaba o no se operaba entonces creo que es un ejercicio excelente lo felicito gracias profe gracias gracias Gracias.